Música Un saludo para José Lucero, Alex el Puma Así que acá nos van a escuchar el saludo Vamos con el saludo para el Puma Desde Ecuador viene el saludo, escucha amigo Walter Chirino, también el saludo es para el Cuerno José Puma Lucero Cuerno José Puma Lucero Oiga, Cuerno José Puma Lucero Qué bonito el nombre, eh Hoy con toda la música recuerdo Tenemos dos horas, perdón Así arrancando nosotros, ya nos separan 20 minutos El hora de entrar en todo el país Y ya se empieza a comunicar a vosotros Guarda Che, pero cómo A la mañana en tele A la mañana en tele A la mañana en tele Y a la noche en tele también ¿Cómo le gusta la tele, la hija? En la lotería de San Luis el número favorable Oiga Antes de que entramos en el saludo Si, comente Don Gallo Y a la final, ¿cómo hicieron? A la final Y metimos los dedos y anduvo A ver cómo estamos con el tiempo Para estos días, ya para la mañana viernes Y el día sábado Bueno, día viernes 9 de agosto La mínima, cero grado Vamos todavía La máxima, catorce grado Día sábado, diez Domingo Día sábado, diez Domingo Perdón, sábado Domingo Por favor, no me corran la comentadora que no veo bien acá de lejos Por favor Ya empezamos Vamos a repetir de vuelta para la gente que no Vamos a repetir todo de vuelta Vamos a repetir de vuelta Día sábado Por favor, fuiste más serio Bueno, día sábado, nueve Siga, siga, siga Por favor, no me muevo la computadora El sábado es diez Sí, sábado diez Para el segundo lugar Es el cero Es el cero No, 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 no La, 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 la La toco con un palo Espectacular 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 narrar Continuar